Y bueno amigos pues ya llegamos aquí a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, mejor dicho ya de regreso ya los vamos a regresar, ya estamos aquí pues me vine un día antes de mi vuelo para pues dormir en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca y para el vuelo sale en la mañana a las 7 de la mañana entonces pues me vine un día antes para no andar viajando por la noche. Así de que pues aquí comenzamos este video paseando por la ciudad de Oaxaca aquí en el Zócalo donde está el centro de la plaza y pues muy lleno de gente, muy bonito, todo muy muy agradable, nos la pasamos muy muy a gusto y pues aquí me tocó mirar los adornos que pusieron en la plaza, pusieron muchas noche buenas y pues como siempre mucha gente gente por todos lados paseando, caminando, turismo y por todos lados. Estaba lleno los restaurantes ahí, si pueden ver ahí están las sombrillas, ahí estaba lleno de gente comiendo también y pues el turismo nunca se acaba. En Oaxaca siempre hay muchísima gente, muchísimos visitantes todo el tiempo, así de que a nosotros pues nos encantó ese ese paseo que dimos para allá y ahí estuvimos caminando, mirando este pues todo lo lo que tiene que ofrecer la bella ciudad de Oaxaca. Así de que muy muy agradecidos con la ciudad de Oaxaca, todo muy bonito, nos la pasamos muy bien y pues como les digo aquí solamente fue para pasar este momento agradable aquí en la ciudad de Oaxaca. Caminamos por toda la plaza, caminamos por toda la plaza, dimos vueltas hasta que se hizo noche y más ratito le voy a poner un video o una parte del video de lo que grabamos porque ahí había una, este, ¿cómo se puede llamar? Era una, una, una banda, una especie como de sinfónica, tocando villancicos navideños porque pues ahí había, este, una, una área donde tocaron y había mucha gente mirándola. Mira ese arbolito de navidad, qué bonito se mira ahí atrás en el fondo, había muchos, muchas cosas bonitas, muchos adornos que pusieron ahí de, de, con el tema navideño, muy bonito, estuvo muy bonito, me gustó mucho. Ahorita pues todavía hay luz, entonces pues no se puede apreciar eso porque pues está la luz, pero ya más al rato que ya está más noche ya se puede mirar los focos, las luces, el ambiente, mucha más gente todavía en la nochecita así de que muy muy bonito, todo agradable, todo muy bien en la ciudad de Oaxaca. Y por ahí, ahí estuvimos paseándonos y mirando cosas, ahí compramos algunas cositas también, unos, este, cositas, ahí está el nacimiento que les hablaba, miren, está bien grandote, muy grande ese nacimiento, está muy, muy bonito. Y pues hay vendedores de todo, de todo tipo de vendedores, ahí también miré que había, este, Santa Closes ahí para sacarse la foto con los niños para que se sacaran foto y pues había de todo. Como es la tradición, ¿no? De, de las navidades, ahí se ponen ahí los, los fotógrafos con sus trineos y todas esas cosas ahí para sacarse la foto con Santa Claus o con el Grinch o con quien tengan ellos ahí. Así de que muy, muy bonito, muy agradable este paseo que nos aventamos por la ciudad de Oaxaca. Ahí va el Grinch, miren, ahí le estaba diciendo el Grinch, ahí va y el Grinch Santa Claus y el Santa Claus y miren, ese tablado que se mira ahí es donde tocaron ya más noche la música, los temas navideños que les estaba diciendo. Así de que ahí es donde tocaron y al ratito vamos a mirar esa parte. Le voy a poner un pedacito, tal vez no se pueda poner mucho por el copyright que tienen los de la música de los artistas, pero les voy a subir un video aparte de este con la pura música. Por si no se puede poner con este video, pues lo voy a poner aparte solamente para que lo escuchen ustedes también. A mí me agradó mucho, muy bonitos temas tocaron y dura aproximadamente como seis minutos los temas que estuvieron tocando sin parar. Así de que ahí se los voy a poner ya para que ustedes lo miren y lo escuchen. Había mucha gente ahí, se puso muy bonito, estuvo una cosa que a mí me agradó mucho. Ahí anda una niñita, miren, con su trajecito de Santa Claus también. Y pues yo me cansé de caminar, la verdad, anduve caminando por todos lados, todos los rincones. Allá yo me tocó que ir a comer del otro lado de la plaza. Muy bueno, una carnita ahí que me bebí, una rachera con papas y guacamole. Ay, 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 una chulada, comimos de lo rico. Así de que, miren cuánta nochebuena hay por todos lados. Hay flores, nochebuenas en el parquecito y pues la gente descansando también porque se cansan ahí lógicamente de andar caminando, ¿no? Entonces, pues hay que descansarse un rato y así también hice yo. Pues ahí me sentaban ratitos que me cansaban y pues había música también. Ahí estas personas estaban tocando unas melodías también, temas que no tenían nada que ver con la Navidad. Pero bueno, pues eran temas que estaban tocando ellos también ahí. Y ahí pues agarré algo para tomar. Y bueno, amigos, pues sí, aquí, como les digo, estaba lleno de gente. Ya regresamos más tarde y empezamos a grabar ya de nochecita, ya para mirar las luces que había alrededor. Y para que vean cómo estaba de lleno de gente. Había muchísima gente. Demasiada. Miren cómo se mira de bonitas las luces ahí atrás en esa parte. Y pues la nochebuena, la gente muy contenta, caminando, paseando, comprando cositas, comiendo, cenando, tomando. Y pues allá también en Oaxaca es muy popular el chocolate. Oye, el chocolate muy rico, muy bueno. Se vende por todos lados el chocolate ahí también. Así de que pues es una de las bebidas que se antojan mucho ahí en Oaxaca. Especialmente con esta temporada de navideña y con el feridito que se sentía en la noche. Bueno, pues entonces es algo que cae muy bien. Los vendedores por todos lados. Había vendedores de todo tipo de cosas. Los niños se daban vuelo para pedir a sus papás que les compraran los juguetitos. Ahí andaban unos niños aventando unos tipos globos largos. Los aventaban para arriba pues y volaban y caían. Y ahí pues andan divirtiendo. Y pues aquí están esos de los arreglos navideños que les digo. Miren, esos arreglos muy bonitos, muy decorados. Y le pusieron sus lucecitas y todo eso. Algo muy bonito. Me gustó mucho la verdad. Este, aunque fue un puro día que estuve ahí una tarde. Muy bonito. Todo, todo, me la pasé muy bien ahí. Y miren, ahí está otro arreglo navideño. Que pusieron también ahí para que la gente pues los mirara. Miren, qué bonito se miraba. Con sus lucecitas y toda la cosa. Muy, muy bonito. Así de que pues me gustó mucho. Las veces que he ido a Oaxaca y que nos hemos quedado ahí. En el centro, en el Zócalo, pues bueno, pues nos la hemos pasado muy a gusto. Puras experiencias buenas. Nunca hemos tenido ninguna experiencia desagradable. Así es de que pues muy, muy bien, muy bien. Ahí la gente de Oaxaca haciendo este, pues honor a su estado. Verdad, que se portan muy bien toda la gente. Y bueno, pues aquí, como les digo, pues anduvimos caminando. Nada más, lo único que va a pasar aquí, que siempre no les voy a poder poner la música. Les voy a subir un video aparte de la música que les digo que pusieron los temas navideños. Porque si le pongo la música aquí, pienso que me la van a bloquear el video. Entonces mejor ahí le vamos a dejar. Ok, pasen feliz navidad y prospero año nuevo. Adiós.